La Agencia Internacional de Calificación Crediticia, Fixed Rating, bajó la calificación de deuda para Nicaragua de B a B-, es decir, el Estado tiene un incumplimiento de pago elevado. Ahora el temor de los economistas es que esa baja calificación otorgada pase de B- a C, que es cuando hay un incumplimiento de pago muy elevado. Lo preocupante de este caso es que nos deja a un perdaño que nos bajaría calificación C. Debe menos, pasaríamos en C. Y ahí el incumplimiento de estas obligaciones prácticamente es inminente. Inminente significa que hay riesgos de default, como dicen en inglés, o de caer en mora. Para el otorgamiento de esta calificación, Fixed Rating se basó en el bajo crecimiento económico que tendrá este año la economía nacional, el déficit en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la ampliación de las cuentas corrientes, entre otros aspectos sociales y políticos, que indudablemente tendrá un efecto negativo en la atracción de inversión extranjera directa, manifiestan empresarios. Entonces, cuando vos venís y te dan ese tipo de mensajes, una calificadora como esta, y vos sos un inversionista, y de pronto vos ves que Guatemala, Costa Rica y República Dominicana están en B, y que Panamá está en B+, y que Nicaragua está en B-, Bueno, entonces, espérate, ¿a dónde voy a poner mi dinero? Prefiero poner mi dinero en un lugar en donde haya estabilidad. Durante este año serían ya dos agencias internacionales que bajan la calificación crediticia a Nicaragua. La primera fue Standard & Poor's Global Rating en el mes de noviembre, y la segunda la hizo recientemente Fish Writing. Las medidas suponen que el país estaría siendo limitado a acceder a financiamientos de parte de organismos, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Jimmy Romero, Vox TV.